Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en tres pilares. Productos confiables e innovadores. El mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países. Y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School eForum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. Buenos días a todos los cibernautas. En primer lugar, quiero agradecer a Colten esta invitación para participar en este Colten eForum. Es entonces a través de este programa donde nos podemos comunicar las escuelas de odontología latinoamericanas y en general con la comunidad odontológica en general, simplemente para mostrar algunas cosas de las que hacemos. En la tarea cotidiana, en la carrera de especialización. Quiero comenzar informando de que hace exactamente una hora se ha firmado en esta universidad el convenio del Colten School Program, en este caso con Lucas Betik y el doctor Guillermo Trigo. Un programa que nos permite avanzar en diferentes áreas de cooperación entre la actividad privada y la actividad académica. En este caso, como soporte a un par de proyectos de investigación que estamos llevando a cabo. En este caso con las limas Hi-Flex EDM. En los cambios de fase de la estructura del metal, en fatiga flexural y torsional. Y en la superficie del instrumento, viendo las posibilidades de limpieza y de esterilización. Por otro lado, el segundo proyecto de investigación en curso tiene que ver con reconstrucción post-endodóntica. Es en el acondicionamiento dentinario para el cementerio de postes. Y la correspondencia entre la conformación endodóntica y la morfología de distintos postes. Quiero contarles algunos aspectos de nuestra Universidad Maimonides. La Universidad tiene 25 años, posee una escuela de odontología. Y esta escuela de odontología de grado utiliza como herramienta educativa el aprendizaje basado en problemas, el ABP. Donde el estudiante, a partir de una situación problemática, construye sus objetivos de aprendizaje. Busca, analiza la información, plantea las posibles soluciones basadas en la evidencia, siempre acompañados de un docente tutor. Este programa de ABP tiene la intención de colocar al alumno como el centro de la escena educativa. En el área de la especialización de endodoncia, la carrera de especialización de endodoncia, fue habilitada, fue creada por el doctor Barrani en el año 1997. Y nosotros estamos, después del fallecimiento del doctor Barrani, 15 años en la conducción de la carrera. Este es el equipo docente, maravilloso equipo docente que nos acompaña, muy numeroso, 26 docentes activos, más que activos, que cada uno aporta un granito de arena para construir este edificio tan sólido y en crecimiento, que es la carrera de especialización en endodoncia. Estas serían algunas de las palabras de los logos de los temas en las cuales la búsqueda de la excelencia, el apoyo, la innovación, la calidad y, fundamentalmente, el disfrute, lo que nos unen en proseguir con los objetivos académicos. La carrera cursa con dos años simultáneos. En este caso estamos con más o menos 90 alumnos, con distintos tipos de actividades, actividades teóricas muy numerosas, muchos docentes invitados de Latinoamérica, actividades de ejercicio grupal. En el área clínica hemos logrado un equipamiento muy importante, en el área tecnológica, en microscopía, en endodoncia mecanizada, en irrigación, pero, fundamentalmente, lo que sí les queremos contar en esta comunicación, en esta videoconferencia, es que dentro de los aspectos de lo que ha avanzado la endodoncia en los últimos años, en lo que tiene que ver al crecimiento científico y el aporte de la tecnología, no solamente el tratamiento endodóntico convencional, ni no solamente la reintervención no quirúrgica o el retratamiento, sino que en nuestra carrera nos hemos extendido, nos hemos desarrollado mucho en lo que es la reintervención quirúrgica, la cirugía apical. ¿Cuándo comienza esto? Comienza desde el año 2009, cuando se genera, se crea el centro de microendodoncia, que convocamos al doctor André Bedicheschi y a Carlos Murguel, y fundamentalmente al doctor Gabriel Epecora, que fue el que con una cirugía inaugural nos abrió el campo, nos abrió el mundo a la cirugía apical. A partir de allí fue nuestro soporte y esto culmina hace dos años, donde nuestro equipo quirúrgico puede operar de igual a igual con una de las personas más avanzadas en el mundo de cirugía apical, que fue el doctor Zingunki. Es entonces que nos pareció importante en este eForum comentarles y dejar a la directora de la carrera, perdón, la directora del equipo quirúrgico de la carrera de especialización en doncia, la doctora Bernalora Jiménez del Arco, que es la encargada, responsable de un equipo quirúrgico de siete personas. La doctora es de Rosario, es egresada de la Facultad de Ontología de Rosario y es alumna, egresada de la primera promoción de la carrera de especialidad. Así que ya hace 15 años que estamos compartiendo este trabajo endodóntico y cada vez con más desarrollo y con más éxito. Hola a todos. De todo, quiero hacer extensivo mi agradecimiento a Coltene, también al doctor Carlos García Puente por haberme elegido dentro de nuestro plantel docente para ocupar este espacio y para compartir con todos ustedes lo que hacemos con mucha pasión desde la universidad. Bueno, para entrar en tema, básicamente lo que les quiero mostrar es la evolución que ha tenido la cirugía endodóntica a través de la incorporación del microscopio quirúrgico a la práctica quirúrgica de lo que es la cirugía convencional. Las famosas apisectomías, que en realidad tuvieron durante muchos años un porcentaje muy bajo de éxito y dejaron de ser una maniobra o un elemento diagnóstico poco creíble, porque en muy poco tiempo fracasaban las apisectomías. Entonces un grupo de odontólogos, comandados por el doctor Sigmund Kinn, Pécora, Rubinstein, Garicar con la fabricación de instrumentos, Troco, incorporaron a este tipo de cirugías el microscopio operativo o el microscopio quirúrgico. Empezaron a hacer investigación y vieron realmente por qué fracasaban tanto las cirugías apicales convencionales, la famosa apisectomía. Al incorporar el microscopio empezaron a ver cosas que antes no se podían ver, ante la ausencia de magnificación, y empezaron a determinar cuáles eran los diferentes momentos de fracaso de las cirugías convencionales. La incorporación del microscopio a nosotros nos permite ver más, nos permite tratar la causa del fracaso de esos tratamientos de conducto, ingresando directamente a la causa y pudiendo limpiar el interior de los conductos, que es donde ahí realmente está la causa del fracaso de la endodoncia. Entonces, más o menos en 1999 se incorpora el microscopio, en 1992, con la ayuda del doctor Garicard, se crean las primeras puntas ultrasonicas para hacer la retropreparación de estas puntas. Y con esto tenemos una triada muy importante, que es la creación de biomateriales para generar una obturación tridimensional de ese espacio que generamos en la retropreparación. Nosotros somos un equipo de trabajo diagnóstico y un equipo de trabajo clínico basados en la evidencia. Estamos muy actualizados con la bibliografía, pero de todos los que yo les voy a mostrar, no inventamos nada. Seguimos protocolos que están totalmente estudiados y comprobados. Este es un paper de Rubinstein, en el que habla de la incorporación de magnificación e iluminación a estas cirugías y ubica las posiciones de las cabezas de los pacientes con respecto al microscopio. Pues este es un paper también del doctor Gutmann, que marca toda la evolución de lo que es la cirugía apical, de la apisectomía propiamente dicha a lo que es hoy la microcirugía endodóntica o microcirugía apical. Ahora bien, ¿cuáles son las ventajas del abordaje microquirúrgico? Primero, osteotomías conservadoras. No necesitamos más que una osteotomía de 4 o 5 milímetros para poder realizar la apisectomía y para poder realizar la retroinstrumentación y preparación de nuestro conducto. Podemos identificar fácil a la pieza dentaria. Tenemos un reconocimiento preciso de la anatomía de la pieza dentaria. Ahora, el ángulo de corte de bisel no es más a 45 grados, sino que es recto y la preparación, la retropreparación, se hace axial al canal. Eso es realmente una de las grandes diferencias. Y después también nos permite, al poder mirar con elementos, hay un microinstrumento más importante para determinar la causa de fracaso, es el microinstrumento que nos permite ponerlo y ver por visión indirecta la parte interior del conducto. Con estas maniobras también podemos determinar la causa de fracaso. El doctor Sigmund Kinn tiene su libro escrito con respecto a este tipo de prácticas y este es un trabajo en el que plantea la cirugía paso a paso. Es un trabajo muy completo. Entonces, bueno, a modo esquemático, les quiero mostrar en qué ha evolucionado la cirugía convencional a lo que es la microcirugía. Las diferencias básicas, a modo esquemático, de lo que es la cirugía convencional a la microcirugía es levantamos un colgajo, hacemos una osteotomía, hacemos el corte a 45 grados, como nos enseñaron a todos, esto es cirugía apical convencional o apisectomía, corte a 45 grados, que el único beneficio que tenía era que el operador pudiera ver, porque en realidad ya se han demostrado con la evidencia científica que cuando uno corta a 45 grados deja mucho más túbulos al descubierto, y esos túbulos al quedar al descubierto generan más tipo de contaminación, los apices quedan más infectados. Fíjense ustedes la cantidad de osteotomía que deberíamos realizar si nosotros quisiéramos entrar axial al canal para preparar nuestra retropreparación. Como no se hacen esas osteotomías grandes, se entra con la pieza de mano de manera oblicua, no se puede seguir la parte axial del canal, y lo que se hace es debilitar el área apical por una sobrepreparación, y muchas veces se consigue hasta perforar la pared palatina. Esta es una de las grandes causas de fracaso de las cirugías apicales convencionales. Ahora bien, a modo esquemático, veamos qué es lo que plantea todo este nuevo protocolo de microcirugía. Levantamos un colgajo, hacemos osteotomías conservadoras, como dijimos que no deben ser de más de 4 o 5 milímetros, hacemos el corte de lápice, la pisectomía la cortamos recta, con respecto al eje axial del canal, y vamos a cortar 3 milímetros, porque la evidencia científica también nos dice que en estos 3 últimos milímetros se encuentran la mayor cantidad de fractosidades de la estructura dentaria. Cortamos, sacamos el lápice y retropreparamos con puntas ultrasonicas especialmente diseñadas para ello. Una vez que tenemos la retropreparación lista, preparada y toda la cavidad limpia, esto se obtura con biomateriales. Estas son las diferencias básicas entre lo que es cirugía tradicional y microcirugía. Ahora fíjense ustedes, esta es una review bibliográfica, donde están diferentes autores con diferentes años y con los porcentajes de éxito de cada autor en lo que es cirugía tradicional o cirugía convencional. Si hacemos un porcentaje de todos estos autores, podemos decir que tenemos un 59% de éxito. Ahora bien, cambiando la técnica, con la incorporación de la magnificación y la iluminación, los microinstrumentos y los biomateriales, fíjense ustedes los años de los autores, 1999, 2003, 2006, 2008, y fíjense el porcentaje de éxito de estos autores. Tenemos un porcentaje entre todos estos autores en el que estamos en un 93.5% de éxito. Entonces, a modo de resumen, de lo que sería una microcirugía apical convencional y una microcirugía, podemos decir que la identificación del lápice en cirugía convencional es difícil, en microcirugía es preciso. La osteotomía, como ya les dije, en cirugías convencionales era amplia, nosotros no necesitamos más que 4 o 5 milímetros. El procedimiento en la inspección de la superficie radicular era difícil en cirugía convencional y es posible mediante la magnificación y los microinstrumentos. El ángulo del bisel era 45 grados en convencional, en microcirugía es plano, a 0 grados y como máximo puede ser a 10 grados. La identificación del itzmo en cirugía convencional es imposible, en microcirugía es posible y también es tratable. La preparación retrógrada era presuntiva en macrocirugía y en microcirugía es axial al canal. La obturación retrógrada es precisa en cirugía y es imprecisa en cirugía convencional y es precisa en microcirugía. Retiro de suturas, somos muy prolijos en el manejo de tejidos blandos también. Podemos retirar suturas en microcirugías a 2 o 3 días en el posoperatorio. En cirugía convencional la sutura recién se retiraba a los 7 días. El porcentaje de éxito, y esta es la parte más importante, de 1 a 5 años tenemos que en microcirugía al año tenemos un 96.8% de éxito y a los 5 años un 85%. Con respecto a la cirugía convencional nos movíamos entre un 60 y un 40%. Esto es un cuadro que está en toda la bibliografía que habla de lo que es microcirugía propiamente dicha. Pero esto es un resumen de las cosas que son probables con microcirugía que no eran tan probables con macrocirugía. Los actores principales podemos decir que son la magnificación y la iluminación, los microinstrumentos y los biomateriales. La magnificación y la iluminación las tenemos asociadas en el microscopio. Pero el primer mensaje que les quiero dar a todos ustedes es que para hacer estas técnicas quirúrgicas no es indispensable tener un microscopio. A ver, lo que tenemos que tratar de hacer es cambiar el protocolo con el que nos estuvimos moviendo hasta ahora en lo que eran las cirugías apicales. Nosotros podemos magnificar con una lupa plana, podemos magnificar con una lupa estereoscópica, podemos magnificar con fotos. Con cualquier manera en la que nosotros podamos ver más de lo que vemos podemos hacer microcirugía. Entonces, si tenemos el microscopio, sin duda vamos a ver más, pero podemos magnificar con cualquier elemento que tengan ustedes. Hoy necesitamos algunos microinstrumentos, algo para magnificar y un biomaterial. Y con eso ya podemos hacer cirugía. Esto no queda entrampado solamente a la gente que tiene microscopio. Y ese es el primer mensaje que les quiero dar. Entonces, vamos a decir que microcirugía, ¿qué es? Magnificación, precisión en las maniobras, maniobras mínimamente invasivas porque trabajamos en espacios muy reducidos y motricidad fina. Estamos trabajando en lugares muy pequeños y con magnificación necesitamos tener motricidad fina porque son espacios muy reducidos. Entonces, como les dije recién, podemos tener el microscopio. La diferencia que tenemos con respecto al microscopio con la iluminación y a la lupa con la iluminación es que el microscopio a nosotros nos va a dar una luz axial a la visión que tengamos. Es una luz que no genera sombras por ningún lado. En cambio, cuando trabajamos con luz bases estereoscópicas, que son estas, podemos adosarle la luz, que puede ser con un frontoluz o puede ser con instrumentos que llevan la luz al campo operatorio, pero son luces que nos generan sombra. Ahora bien, un consejo que les puedo dar es un buen entrenamiento con lupas estereoscópicas. Es un paso previo a la utilización de microscopio. ¿Qué es lo que es difícil en la utilización de microscopio? Lo difícil es el cambio de la posición, el tener que alejarnos del campo operatorio. Tenemos que trabajar a 40 centímetros, alejar los brazos de nuestro cuerpo. Nosotros empezamos a trabajar con los brazos alejados de nuestro cuerpo y dejamos de ver nuestros brazos y nuestras manos para ver la punta de los instrumentos. Todo eso es parte del entrenamiento que trae la microscopía. Si empezamos a trabajar con una lupa estereoscópica con 42 centímetros de distancia focal, la distancia focal es de donde yo estoy parada hasta donde yo hago foco. Nosotros ya empezamos a alejarnos del paciente y empezamos a estirar los brazos. Eso es lo primero y lo más importante para empezar a trabajar con magnificación. Tomar una posición de trabajo diferente que es lo que más nos cuesta acostumbrarnos. Tenemos la posibilidad de magnificar y mostrarle a nuestros pacientes lo que estamos haciendo, mostrarle a nuestros equipos de trabajo también lo que estamos haciendo. Y es una muy buena manera de hacer marketing con los pacientes y con los colegas también. Ahora bien, con respecto a los microinstrumentos, podemos decir que los microinstrumentos no son más que instrumentos en macro hechos en miniatura. Entonces, miren, este es un micro bisturí, este es un microaspirador, este es un microespejo de 2 milímetros, este es una microcureta y este es un microcondensador. Fíjense ustedes acá la diferencia que tenemos entre un espejo convencional de consultorio y un microespejo. Este es un microespejo de 2, los microespejos pueden venir de 2, de 4, de 2 por 6, de 3 por 6, de 3 por 9 y generalmente son de superficies de rhodio, que eso nos da una refracción muy noble y muy buena para poder ver y para poder documentar nuestros casos. Estas son las puntas de ultrasonido de Kim, lo que tienen de diferente es que tienen la irrigación en la punta. Fíjense ustedes, la parte activa son de 3 milímetros, lo que nosotros vamos a preparar, como les dije, vamos a cortar 3 milímetros la raíz y vamos a retropreparar 3 milímetros también. Ahora bien, hay nuevas puntas, hay puntas que tienen una longitud de 6 milímetros y hay puntas que tienen longitud de 9 milímetros, pero eso es para casos específicos, las que más se utilizan son las puntas de 3 milímetros. Les quiero presentar estos instrumentos, hay una marca de instrumentos alemana que se llama Kohler, que tuvo una línea que se llama Endo Black, nos mandaron una caja para probar, les saqué las fotos, recién llegado lo tengo a mi consultorio y son instrumentos realmente maravillosos, son de color negro, porque otra de las cosas que tenemos al trabajar con magnificación y con luz es que la refracción de la luz sobre el elemento metálico nos puede encandilar en la cirugía. Entonces estos instrumentos son negros, tienen toda una capa cerámica que hacen que duren mucho y que sean muy precisos en sus cortes también. Este es un microespejo, esto es una cureta convencional, microcureta, microexplorador, espátula, microexplorador, microcondensador y tijera de tejidos. La verdad, un instrumental maravilloso. Ultrasonido, otro elemento fundamental para este tipo de prácticas. Las puntas ultrasonicas, como les dije, tienen 3 milímetros de parte activa, estas son las puntas Atelec, tenemos situaciones, angulaciones para todas las situaciones clínicas, estas son puntas diamantadas, las puntas pueden ser diamantadas, pueden ser lisas, pueden ser de carbono vaporizado, hay unas puntas brasileras que se llaman Cebedentus, también que son muy buenas, que son de carbono vaporizado. Pero, ¿cuáles son las reglas para el uso del ultrasonido? Primero, que tenemos que usar una potencia media-baja. La irrigación tiene que ser intermitente, siempre tenemos que generar periodos de descanso y nunca ejercer presión, porque si nosotros ejercemos presión en la maniobra, lo que estamos haciendo es frenar el movimiento ultrasonico. Entonces, cuanto más suave sea el apoyo, más eficaz va a ser el corte. Entonces, con la punta ultrasonica tomamos la parte central del conducto, el canal de menos resistencia es la gutapercha que está dentro del conducto y recién después de tomar la profundidad de los 3 milímetros vamos a limpiar las paredes laterales del conducto donde nosotros tenemos que dejar toda la dentina denudada para poder realizar la obturación tridimensional con biomateriales. Estas maniobras que les dije con respecto al uso del microscopio del ultrasonido con intensidad media baja tiene mucho que ver con respecto a esto. Cuando nosotros usamos ultrasonidos con intensidades muy altas podemos generar micro fisuras o micro fracturas o micro cracks como se conocen en el lápiz y puede ser una causa de fracaso de la microcirugía. Entonces, bueno, para poder trabajar con magnificación lo que nosotros necesitamos sin duda es también trabajar con ultrasonido porque si nosotros trabajamos con piezas de mano con turbinas con contrángulos lo que hacemos es taparnos el campo operatorio. Entonces, de esta manera creemos que se genera un sinergismo de trabajo con magnificación y ultrasonido. Miren, esto es un pequeño video donde ustedes pueden ver acá ya realizamos una apisectomía y estamos haciendo la retropreparación con punto ultrasonica y acá estamos realizando la inspección. Fíjense como todavía en este sector tenemos butapert. Siempre después de todas las maniobras hacemos inspección con microespejo y magnificación. Ahora bien, si vamos a trabajar en microscopía la mayoría de las maniobras de la intervención quirúrgica no se realizan en altas magnificaciones. Lo único que hacemos en alta magnificación es diagnóstico y fotografías, hacer documentación de los casos. Todas las maniobras se realizan en magnificaciones bajas o magnificaciones intermedias. Vamos a hablar con este paper, les quiero hablar un poquitito de la parte de diagnóstico. Esta es una review de Nair que es maravillosa, creo que también es una biblia con respecto a esto y miren cómo él clasifica la patología periapical. Clasifica en un 12% la presencia de abscesos, en un 73% la presencia de granulomas, en un 6% en quiste en bolsa y un 9% el quiste verdadero. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre lo que es un quiste en bolsa y un quiste verdadero? El quiste en bolsa tiene una conexión completa con el conducto radicular. Nosotros realizando una endodoncia podemos resolver esto por más que tenga epitelio, por más que sea un quiste, ¿de acuerdo? Ahí tenemos un 6%. Ahora bien, si nosotros estamos frente a la presencia de un quiste verdadero, no hay endodoncia y no hay tratamiento endodóntico ni retratamiento que pueda resolver esto. Todos sabemos que el quiste verdadero es una bolsa conjuntivo epitelial que crece por presión interna. La causa no está dentro del conducto. Este es un 10% aproximadamente de lo que es la patología periapical. Y después, absceso en un 12% y el granuloma, tenemos que estos procesos resuelven con la práctica endodóntica también. Entonces, los quiero plantear desde dos escenarios diferentes. Fíjense ustedes, si yo estoy hablando para endodoncistas en este momento, yo les puedo decir a los endodoncistas, 9 de cada 10 endodoncias que ustedes hagan van a tener éxito y una va a fracasar. ¿Por qué? Porque esa endodoncia que fracasa puede estar en este porcentaje de un quiste verdadero. Pero, ¿cómo cambia el escenario cuando yo estoy hablando a cirujanos? Fíjense ustedes, si el 90% de la causa de estos fracasos está dentro de los conductos, el curetaje apical no es una práctica que resuelva esta situación. Entonces, de cada 10 curetajes apicales que tengan los cirujanos, 9 van a fracasar. Porque en 9 está la causa dentro de los conductos. Entonces, hacer curetaje apical y no tratar la parte interna del conducto, no limpiar el conducto y no obturarla es no tratar la causa. Es dar antibióticos en un proceso infeccioso y no tratar la causa. Esto resuelve por un periodo muy corto de tiempo y a los 2 o 3 meses otra vez tenemos una rebuidización del proceso infeccioso crónico. Ahora bien, fíjense este caso. Todos sabemos que en todo lo que sea diagnóstico por imágenes no podemos determinar si estamos ante la presencia de un quiste o no. Pero con esta imagen podemos imaginarnos que podemos llegar a tener algún tipo de quiste. ¿Por qué? Porque vemos la condensación, porque vemos la gran dilaceración que se genera en las raíces y decimos que acá hay presión interna. Este no es un caso mío, es de una persona que admiro y quiero muchísimo que es el doctor Manuel Lima Machado. Pero bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en este caso? En este caso lo primero que tenemos que hacer es endodoncia. ¿Endodoncia y qué? Si el paciente está sintomático endodoncia y esperar. Si el paciente está sin fústula es endodoncia y esperar. Y miren cómo se resolvió este caso. Esto se resolvió con endodoncia sin cirugía. Si nosotros hubiéramos planeado la endodoncia y la cirugía inmediatamente después no hubiéramos podido tener las piezas en posición, hubiéramos dado un sobre tratamiento sin darle la posibilidad al organismo a que repare esta situación. Entonces, primero, otro mensaje que les quiero dar. Primero, endodoncia y cronoterapia. Es tiempo. En la primera situación que nosotros tengamos sintomatología del paciente o la presencia de alguna fístula, ahí podemos hablar de la preparación de una cirugía apical. ¿Cuáles son las indicaciones para este tipo de cirugías? Primero tenemos retratamiento endodóntico fallido, ya sea por perforaciones, transportes apicales o cualquier error de procedimiento, ya sea la fractura en instrumento, etcétera, etcétera. Anclajes radiculares con imposibilidad de ser removidos y no es solamente esto, anclaje sin posibilidad de ser removidos. Muchos de los porcentajes de pacientes que nosotros recibimos para hacer este tipo de prácticas es porque tienen pernos y coronas recién cementados, recién cementados y recién pagados, donde el protesista no quiere retirar el perno y no quiere retirar la corona. Entonces, la indicación es una cirugía apical. Procesos infecciosos persistentes que crecen o que siguen sintomáticos. Ante esta situación, estas son las indicaciones para este tipo de cirugías. Bueno, soy una convencida de que yo no podría estar sentada acá si no tuviera el trabajo de un gran equipo que tengo atrás mío, no un gran equipo, tengo muchos equipos, en todos los lugares donde trabajo tengo equipos. Quiero agradecerle a cada uno de los integrantes de mi equipo porque todos trabajamos a la par, todos trabajamos desde la actualización bibliográfica, todos trabajamos desde la sacada de fotos, la edición de fotos, la edición de videos. Acá hay mucho trabajo de mucha gente y se los quiero presentar. Este es mi equipo de trabajo en la Universidad Maimonides, la doctora Soledad Salduna, Sebastián Tamborini, Sabrina Díaz Fernández, Diana Riva de Neira, Silvia Martínez Feloni, Analia Pérez, acá presente, Ventura Lloveras, Nerina Bori y Giselle Vázquez. Este es mi equipo de la Universidad. Este es mi equipo de mi consultorio particular, Amparo Marín, Verónica Rivera, Leandro Fanuele, Elizabeth Ramón, Analia Pérez, otra vez que trabaja conmigo en mi consultorio, Ventura y Dayana que también y Mónica Almejía. Espero que me estén escuchando en mi consultorio. Y este es mi consultorio de Rosario, yo soy Rosarina y tengo mi consultorio y voy a hacer estas cirugías allá. Noris Peiró, Lorena Kohler, Macarena Serralunga y Gustavo Martín. Gracias a todos ellos por permitirme estar acá mostrando todo lo que hacemos juntos todos los días con mucha pasión. Bueno, empezamos ahora. Lo que les voy a mostrar es la cirugía paso a paso. Como les dije, nosotros no hacemos más que actualizarnos bibliográficamente y este es un protocolo que hizo la gente que sabe y nosotros no hacemos más que cumplirla. Entonces, magnificación, iluminación, microinstrumentos y ultrasonidos es lo que hablamos en la introducción. Planificación, hoy tenemos un elemento que es la tomografía con BIM que nos da absolutamente toda la información que nosotros necesitamos para planificar estas cirugías. Anestesia y hemostasia, estas cirugías no pueden ser realizadas sin una buena hemostasia porque estamos perdiendo visibilidad. incisión, elevación y retracción. Somos muy prolijos con el manejo de los tejidos blandos. Manejamos tres incisiones que las vamos a ir viendo en los casos clínicos. La osteotomía, como dijimos, es conservadora. Eliminación del tejido patológico. Apisectomía, inspección de la apisectomía. Retropreparación, inspección de la retropreparación. Secado y obturación. Suturas, controles y placa miorelajante. Todos los pacientes que tienen cirugía apical llevan placa miorelajante. Entonces, vamos a ver un caso paso a paso en el que también vamos a ir blanqueando algo de bibliografía. Miren, esta es una paciente de sexo femenino de 58 años de edad que le hicieron una corona nueva en la pieza número 12 y no le rehicieron el conducto ni le rehicieron el perno. Lo más importante es diagnóstico clínico, diagnóstico radiográfico y diagnóstico tomográfico. Esta es la clínica de la paciente que vamos a evaluar acá. Acá vamos a evaluar el tipo de biotipo fingival que tenga la paciente, vamos a evaluar la incisión que vamos a hacer, vamos a evaluar la presencia o no de fístulas, vamos a evaluar la presencia o no de bolsas periodontales. Todas las piezas son sondeadas. Esta es una radiografía panorámica, una boca bastante entera, imagen de la pieza número 12 y como les dije la tomografía con BIM para nosotros es un elemento fundamental. Hoy no hacemos cirugía sin la tomografía con BIM. Creemos que es el GPS, invertimos mucho tiempo en la toma de medidas. La sugerencia que les puedo dar es cuando ustedes pidan una tomografía con BIM es que en la orden digan lo que ustedes quieren ver porque ya por default cuando cae una tomografía con BIM le toman las medidas para la colocación del implante y nosotros lo que tenemos que ver es la estructura dentaria. Tomando medidas nos están tapando la estructura dentaria que nosotros queremos ver. Y otra cosa es que pidan los CDs. Hoy todas las tomografías con BIM vienen con un CD que es auto ejecutable. Si no lo saben manejar hablen con los técnicos radiólogos. Ellos en dos minutos les dan las bases para poder abrir los CDs y hacer los recorridos de todos los cortes y esa es la mejor manera de ver la estructura dentaria. Ahí tomamos todas las medidas como les dije. Fíjense esta es la ansiada tercera dimensión lo que no vemos en la radiografía. Nosotros acá podemos tomar medidas fíjense este caso no tiene horadada la tabla vestibular. Nosotros ya tomamos la medida donde vamos a hacer nuestra teotomía para caer en estos tres últimos milímetros de lápice. Fíjense que acá estamos viendo que acá hay perforación de la tabla paratina. ven acá está la perforación de la tabla paratina estos son los cortes paraxiales esta es la clínica de la paciente y el manejo de los tejidos como les dije ese es un paper muy bueno muy recomendable donde maneja y plantea todas las incisiones que nosotros podemos hacer en este tipo de cirugías. En este caso elegimos una incisión muco-gingival las incisiones tienen dos componentes una componente horizontal y una componente o dos componentes verticales la componente horizontal es festoneada siguiendo la anatomía de la estructura dentaria lo que trae una cicatrización con muchísimo menos ruido y se hace menos evidente la compensadora no la hacemos más divergente la hacemos paralela a los ejes de los dientes entre las eminencias de las piezas dentarias y bueno siempre tenemos que plantear nuestra compensadora o el final de nuestra incisión para cuando nosotros rebatamos nuestro colgajo que siempre quede sobre hueso sano hacemos el decolado mucoperióstico las medidas que nosotros tomamos en la tomografía con BIN las transcribimos a la clínica y ahí es donde vamos a hacer nuestra osteotomía como les dije osteotomía pequeña estos no son instrumentos microquirúrgicos estos son de cirugía convencional Kirkland Busser MOLT este es un pitcher lo bueno con esto para el manejo de tejidos es que los instrumentos tengan buenos filos si nosotros trabajamos con instrumentos que no son buenos podemos desgarrar y cuando uno no puede manejar bien los tejidos blandos tiene posoperatorios más ruidosos y más largos fíjense que estamos haciendo una osteotomía conservadora estos son 4 milímetros de osteotomía ¿con qué hacemos la osteotomía? con una fresa redonda grande lisa con mucha irrigación tenemos que tener un cuidado de no penetrar más de 4 o 5 milímetros en el hueso porque la irrigación no llega el hueso que se necrosa es el hueso que se muere así que tenemos que tener mucho cuidado con la irrigación la eliminación del tejido patológico lo hacemos con curetas convencionales esta es una cureta de MOLT tenemos cureta de Lucas cureta de Hemingway tenemos micro curetas y también tenemos curetas que no son curetas que son escariadores excavadores que se usan para operatoria que tienen muy buenos filos esos también los podemos utilizar y también podemos utilizar las curetas de periodoncia bueno estamos terminando de hacer la limpieza del tejido patológico hacemos tensión con azul de metileno el azul de metileno es un gran aliado en cirugías apicales se utiliza para determinar primero si estamos si hemos encontrado la raíz porque tiene el periodonto si hemos hecho el corte completo porque también tiene el periodonto también nos sirve para hacer el diagnóstico de fracasos podemos ver si se tiñe la parte interna del conducto eso quiere decir que hay filtración el azul de metileno lo que hace es tiñir la materia orgánica es un elemento muy importante para el diagnóstico con respecto al corte como dijimos ya vamos a cortar recto los 3 milímetros y lo vamos a cortar con esta fresa que se llama secria es una fresa que pareciera de múltiples filos que genera un corte recto un corte suave y sin espículas con respecto a la hemostasia cada uno de ustedes debe tener algún elemento por el que es más afín para generar la hemostasia nosotros empezamos la hemostasia directamente con la colocación de la anestesia la anestesia no se coloca en fondo de surco la anestesia se coloca a la altura de los ápices se colocan dos tubos a la altura de los ápices y eso ya nos está dando hemostasia no hacemos anestesia en fondo de surco nosotros estamos consiguiendo de esta manera hemostasia local en el sector en el que vamos a trabajar podemos utilizar cualquiera de estos elementos para hacer hemostasia nosotros utilizamos el ácido tranexánico y ahora estamos utilizando bastante láser también la retropreparación con punto ultrasonica una vez que retropreparamos lo que hacemos es la inspección de la retropreparación fíjense ustedes acá todavía vemos que estamos ante la presencia de butaperche tenemos que seguir limpiando hasta que esto quede totalmente limpio una vez que tenemos la cavidad limpia tenemos que secarla esta es otra de las grandes diferencias con cirugía convencional antes las preparaciones no se secaban se obturaba directamente como venía tenemos este elemento que se llama secador y regador de estropco que es de aquí hasta aquí que se coloca en una jeringa triple de aire se equipa con una micro aguja ultradent que tiene la punta flexible en la que una puede girar y directamente colocar en el interior de la retropreparación para secarlo o podemos secar con conos de papel también ahora bien estos aspiradores son los que utilizamos en todas las maniobras quirúrgicas la diferencia de calibre en la aspiración nos permite utilizar en el comienzo de la cirugía esto que tiene el 4.8 de diámetro en la cirugía intermedia podemos utilizar este pico se le adosa este pico verde que tiene 2.5 y cuando estamos en microcirugía directamente que ya estamos trabajando el lápice podemos colocarle este que es la punta micro que tiene una parte la luz interna de un milímetro pero este nuevo aspirador que a mi me encanta nos da la posibilidad de trabajarlo en los conductos de manera ortógrada porque tiene su punta 0.35 de diámetro y nos permite ingresar en los conductos y aspirarlos antes de obturarlos o podemos doblarlo como se manifiestan estas fotos que son de Sebastián Ortolani un amigo mío de España que me las mandó este es el Zurgitip Endo que lo que hacemos es doblarle la punta y colocarla directamente en la retropreparación antes de obturar después viene la obturación tenemos diferentes materiales para obturar ha habido mucha evolución con respecto a esto esta es una idea que se la robé a Leandro Pereira en su última conferencia que estuvo en Argentina que me encantó el MTA no es más que cemento Portland ya todos lo sabemos que ha evolucionado en el tiempo y podemos decir que tenemos hijos padres y nietos del MTA la evolución del MTA hoy son los biocerámicos que es lo último que hay en biomateriales la diferencia que hay entre unos y otros es que básicamente tienen alguna diferencia en su composición pero en vez de preparar polvo líquido esto ya viene preparado o vienen en cápsulas monodosis que se preparan y directamente tenemos la pasta lista esta es la diferencia y tiene una gran diferencia económica acá ya secamos y obturamos nuestra retropreparación aquí estamos terminando de limpiar la Lodge vamos a hacer y aquí ya estamos viendo por visión indirecta la obturación de nuestro conducto suturas como les dije somos muy prolijos con las suturas tenemos las suturas más gruesas que usamos son 5 o 6 ceros 7 ceros 8 ceros la más gruesa que usamos es 5 ceros para esto necesitamos un portavijo especial y este es el diagnóstico anatomopatológico todos nuestros procesos van a anatomopatológica sutura este es el control del mes este es el control del mes y acá vamos con los controles radiográficos este primer caso se los mostré paso a paso con todas las maniobras explicadas los casos que vienen voy a tratar de darlos un poco más rápido este es un control a 2 años y este es un control de la paciente a 3 años ahora bueno este caso es de una nena de 17 años que tenía un tensing en la pieza número 12 lo primero que hicieron fue realizarle la endodoncia el primer gran error en este caso fue no hacer una tomografía conbin previa a la endodoncia porque nunca pudimos determinar mediante las imágenes de conbin la anatomía real de la pieza dentaria acá tenemos la radiografía voy a tratar de ir un poquito más rápido fíjense las imágenes como nos dan a nosotros gradación de tabla palatina o gradación de tabla vestibular también estamos miren un gran proceso nosotros no podemos ver como les dije anatomía porque la obturación del conducto genera destello ese destello lo que hace es generar elementos que los técnicos radiólogos después los tienen que corregir entonces no es muy fiel en toda la información fíjense ustedes la gran pérdida ósea que tenía acá tenemos ven miren acá tenemos la perforación vestibular y acá tenemos la perforación palatina esta es la clínica de la paciente esta es la presencia de fístula es muy importante cuando estamos ante la presencia de procesos tan grandes que involucran piezas vecinas hacer la toma de vitalidad en este caso usamos el endoase endofrost muy bien cualquiera de ellos que es frío nos permite a nosotros tomar la vitalidad de las piezas dentarias es muy importante fíjense cómo llega el proceso a involucrar las piezas vecinas la paciente tenía tanta pérdida palatina que ella hacía fuerza con la lengua por palatino y supuraba por vestibular esto es lo que salía por la fístula estamos haciendo reconocimiento de fístula levantamos el colgajo este es un colgajo crevicular con una sola compensadora distal esta era la horadación de la tabla palatina que ya habíamos visto empezamos a limpiar y cortamos cortamos fíjense ustedes la evidencia que hace la tinción de azul de metileno fíjense la diferencia entre una foto y otra nosotros en esta foto estamos viendo miren acá hay dos conos de utapercha esto es materia orgánica esto es cemento de lo que se le pudo poner en el primer conducto y este es el periodonto del diente que está dentro del diente este es el conducto principal del diente que está dentro del diente a mayor magnificación miren conos de guta conos de guta pasta cemento algo materia orgánica que no pudo ser limpiada de manera ortógrada desde el conducto y este es el dientito dentro del diente empezamos a limpiar fíjense acá estamos utilizando una punta de 3 milímetros de parte activa pero de 6 milímetros de profundidad porque necesitamos entrar en profundidad para limpiar lo máximo que podamos porque ese conducto no pudo ser bien limpio de manera ortógrada una vez que tenemos todo el conducto limpio lo que vamos a hacer es preparar la parte central del conducto del dense indense del diente pequeñito con una punta muy pequeña de ultrasonido que es una punta satelic que es una punta que está diseñada también para hacer la preparación de itzmos es una punta muy finita y no vamos a penetrar los 3 milímetros porque es tan pequeña la estructura de este diente que podemos perforar entonces lo que vamos a hacer es ponerle como un corchito aquí tenemos la obturación realizada aquí con menos luz donde podemos ver este es el conducto del dense indent y acá tenemos todo el conducto principal hacemos regeneración osea guiada este es un material muy lentamente reabsorbible membrana y suturas siempre hacemos el tratamiento de las fístulas quitamos la parte epiteliada de la fístula y le damos un punto de sutura se hace una incisión lanceolada nada más sutura esto es control de sutura y retiro de sutura a las 72 horas vemos los controles pos inmediata controla 6 meses controla 1 año fíjense lo que pasó con esta paciente en los controles pos quirúrgicos fuimos tomando vitalidad de las piezas vecinas y presentó pérdida de vitalidad del incisivo central osea que le tuvimos que hacer la indedoncia pos quirúrgicamente y este es el control a 1 año esta es la ausencia total de incisiones este es un caso de una paciente con fisura labio alébolo palatina que fue operada 9 veces muy bien rehabilitada muy bien operada fíjense este es el cierre del paladar esta es una rehabilitación realizada por el doctor Fernando Soto esta es su condición endobucal y esta es la pieza en cuestión la pieza número 12 fíjense ustedes la importancia de conservar esta pieza dentaria esta pieza dentaria es pilar de todo este puente de esta paciente que estéticamente y funcionalmente tiene una preponderancia realmente importante acá tenemos la tomografía con BIN voy a ir un poquito más rápido esto después lo pueden ver fíjense ustedes la gran pared ósea que había estos son los cortes axiales y esta es la situación clínica bueno tratamos de no extender nuestra incisión hacia el otro lado esta es la incisión que mejor pudimos hacer acá ya está guardada la tabla ya lo habíamos visto estamos haciendo inspección de la gradación empezamos a limpiar ampliamos un poco más la osteotomía seguimos limpiando aquí ya encontramos el ápice y fíjense ustedes este ápice estaba preparado de manera circular y era un ápice oivoideo esto está teñido con azul de metileno lo que nos marca que acá tenemos el conducto sucio como les dije causa de fracaso el co está adentro del conducto estamos retro preparando aquí secando y obturando esto es más de lo mismo las maniobras son las mismas seguimos el protocolo como les digo esta es la obturación definitiva y esta es la regeneración ósea de los tejidos un material de relleno de baja tasa de reabsorción y una membrana fíjense esta paciente cuando los tejidos ya han sido operados tantas veces como esta paciente que había sido operado nueve veces a las 48 horas llega con la herida abierta miren miren como se abre la herida por suerte el organismo es sabio hizo una cicatrización por segunda y lo que dejó fue esta pequeña cicatriz que a los elementos estéticos no tenía ningún tipo de manifestación bueno los controles pre a los 3 meses a los 6 meses era un granuloma todos nuestros procesos periapicales van a la misma anatomía patológica la doctora María Luisa Paparella que es nuestra anatomopatóloga y acá tenemos el control al año bueno este es un molar superior un segundo molar superior la paciente es una mujer sexo bueno femenino 47 años de edad y la pieza es la número 27 esta es la clínica de la paciente esta es la pieza involucrada estos son los cortes fíjense los cortes paraxiales fíjense acá que estamos viendo acá ya estamos viendo que tenemos horadada la tabla vestibular que tenemos una comunicación con el seno maxilar todo esto ya lo vemos previo a la cirugía esto es parte de nuestro planeamiento esta es la pieza involucrada y esto es cuando levantamos el colgajo fíjense acá teníamos una lesión endoperio ya ¿por qué no hicimos una incisión mucoperióstica hicimos crevicular? porque en nuestro sondaje tuvimos profundidad aquí entonces no podemos dejar acá insertada encía porque se nos puede necrosar ¿de acuerdo? entonces hicimos como no tenemos un compromiso estético en este sector preferimos levantar un colgajo total y poder realmente limpiar bien este sector que tenía un compromiso periodontal bueno accedemos limpiamos cureteamos la estructura dentaria cortamos los ápices estos son los ápices empezamos a retropreparar recuerden que estamos en una pieza 27 donde el acceso es más complejo acá tenemos esto es membrana del seno maxilar no le tenemos miedo al seno le tenemos mucho respeto tratamos de no olvidarnos nada dentro estas son las obturaciones y acá tenemos raíz mesial y raíz distal la anatomía patológica es un granuloma inflamatorio este es el control a los 3 años clínico este es el control radiográfico a los 3 años clínico control a los 3 años clínico radiográfico y esta era la tomografía previa y esta es la tomografía 5 años miren reparación total reparación total con estabilidad con nada de inflamación de la membrana del piso del seno maxilar esta es una pieza 46 un paciente de sexo masculino que es derivado a nuestro servicio de cirugía por la instalación de una corona y la no realización de la endodoncia previamente de la reendodoncia entonces cuando se cementa una corona cuando se recambia una corona filtrada y se cementa una corona nueva lo que ocurre es que las bacterias empiezan a tener otro tipo de movimiento y se depositan en los apices reagudizando procesos infecciosos crónicos es un molar inferior fíjese ustedes acá tenemos la lesión ósea en molares inferiores tenemos que tener presente la salida del nervio mentoniano la presencia del nervio dentario siempre que operamos molares la incisión la vamos a hacer en mesial de premolares siempre vamos a exponer el nervio mentoniano porque queremos saber a dónde está y lo queremos preservar generalmente hacemos una pequeña oquedad con una piedra chiquita como para dejarnos los separadores clavados en el hueso y que no haya ningún tipo de desgarro o algo que pueda lesionar el nervio aquí tenemos la exposición del mentoniano como verán siempre lo vamos a buscar y lo queremos ver a dónde está empezamos nuestra teotomía con la ayuda del azul de metileno ustedes recuerden que lo que es blanco y sangra es hueso y lo que es amarillo y no sangra es diente con la sonda empezamos a buscar el proceso infeccioso y lo encontramos este es el proceso ya lo retiramos y empezamos a retropreparar acá estamos preparando el conducto distal y acá tenemos el conducto mesial fíjense que dejamos una columna de hueso esto va a hacer que la cicatrización sea más rápida y sea más eficiente y menos dolorosa estamos preparando el conducto distal y obturando el conducto distal aquí estamos preparando el conducto distal y obturado y preparado y obturado los conductos mesiales a mayor magnificación regeneración ósea guiada que lo hacemos siempre de protocolo es necesaria no es necesaria cuando es necesaria la regeneración ósea guiada siempre es necesaria que cuando tengamos horadadas las dos tablas la vestibular y la palatina ahí sí o sí es necesaria nosotros lo implementamos en nuestra práctica como algo protocolar también porque creemos que esta cirugía es la última instancia de salvataje de las piezas dentarias que después de esto van a venir los implantes si después de esto van a venir los implantes queremos tener el hueso cicatrizado tridimensionalmente a nivel de los ápices por eso nos asesoramos de que esta cicatrización sea tridimensional por eso colocamos material de relleno y membrana porque esta es una pregunta que me hacen siempre bueno membranas también reabsorbibles sutura y control las 24 horas sutura y control las 48 horas retiro de sutura las 72 horas este es el oposo operatorio inmediato y aquí tenemos control a los 6 meses control al año y llegué corriendo a las conclusiones muy bien la magnificación es una nueva dimensión en endodoncia como les dije magnificar de la manera en la que se pueda magnificar lupas planas lupas estereocópicas fotografía sacar una buena foto y magnificar ponerla en un monitor ya es parte de magnificación creo que tenemos que intentar de ver más porque cuando uno ve más puede trabajar mejor todo lo que se haga con más visibilidad se puede hacer mejor no solamente una cirugía apical operatoria tallado de prótesis tallado de hombros cirugías periodontales cualquier tipo de maniobra cuando se ve más se puede trabajar mejor entonces tenemos que aprender a ver las maneras de una perspectiva diferente estas son las prácticas odontológicas que realizan cirugías apicales los endodoncistas los periodoncistas los cirujanos bucales y los cirujanos maxilofaciales generalmente los endodoncistas no les gusta la cirugía es lo que nos transmiten nuestros alumnos dice doctora a mi no me gusta la cirugía entonces lo que nosotros le proponemos es que se asocien con un periodoncista o con un cirujano hagan equipos de trabajo y los endodoncistas trabajen esos últimos tres milímetros nadie conoce esos últimos tres milímetros como un endodoncista siempre nos lo imaginamos con la pulpa de los dedos y en cirugía apical los podemos ver si los podemos ver con magnificación mucho mejor entonces hagamos equipos de trabajo para realmente apuntar al 10 entonces esto es que hacemos ante la presencia de fracasos endodónticos tenemos tratamiento inicial el retratamiento no quirúrgico el retratamiento quirúrgico que hoy sin duda es una práctica que tiene un muy buen porcentaje de éxito y ahora bien cuando esto fracasa ahí ha llegado el momento de la extracción de la pieza dentaria y ahí es donde son bienvenidos los implantes esto no es un partido endodoncia o implantes creemos que no es un partido son endodoncia e implantes pero nosotros tenemos que tener claro que lo nuestro es salvar dientes es salvar piezas dentarias todos somos odontólogos si nosotros le podemos alargar la vida a la pieza dentaria sin duda el implante que pongamos en 5 años va a ser mucho mejor que el implante que podamos poner hoy toda la evidencia científica está abocada hoy a mejorar los implantes a mejorar las superficies todos los implantes van evolucionando muy rápido porque todo el dinero está puesto ahí entonces cuanto nosotros más tiempo conservemos las piezas dentarias en boca mejor va a ser el implante que podamos poner el día de mañana entonces los quiero llevar a pensar un poquitito en cuáles son los beneficios en el sector anterior con respecto a la cirugía apical tenemos un buen acceso un espesor de tabla mínima y tenemos que hacer el control de un solo ápice fíjense las complicaciones que tenemos en el sector anterior con respecto a los implantes la dificultad de la preservación del contorno gingival la reabsorción de la tabla vestibular porque sabemos que la alimentación de esa tabla vestibular está dada por el periodonto de las piezas dentarias y el biotipo periodontal si estamos también frente a la presencia de un biotipo periodontal fino más complicados todavía los fracasos con implantes son catastróficos por eso creo que en el tratamiento definitivo debemos hacerlo en pos para lo mejor de lo que sea para el paciente fíjense estos son fracasos de implantes en el sector anterior acá ya no podemos hacer más nada porque a veces se hacen cirugías de tejidos blandos cirugías y cirugías y cirugías si no se respetaron los espacios biológicos esto no se puede mejorar muchas veces el tratamiento de esto es sacar los implantes hacer una regeneración y volver a colocar el implante en el lugar en el que debe estar y no en el que lo pudieron poner entonces recuerden para hacer este tipo de cirugías no es fundamental el microscopio magnifiquen vean más de la manera en la que ustedes puedan ver un poco más y esta es una frase que escuché una vez que me encantó y me la cuñé que es el peor de los dientes es el mejor de los implantes estas técnicas quirúrgicas se pueden hacer en todas las piezas dentarias menos en el segundo molar inferior en el segundo molar inferior no se pueden hacer por el espesor de la tabla vestibular y por la proximidad al nervio dentario inferior como les dije se puede hacer en todas las piezas dentarias acá tenemos un ping pong de radiografías pre y post de casos hechos por nuestro equipo pieza 21 con un control a 5 años pieza 21 con un control a 6 años pieza 11 con un control a 8 años pieza 21 con un control a 8 años piezas 11 y 12 con control a 9 años pieza 11 con control a 4 años pieza 12 con control a 6 años pieza 11 con control a 5 años Piezas 11 y 12 con control a 3 años Piezas 11 y 12 con control a 6 años Piezas 41 con control a 10 años Piezas 42 y 43 con control a 2 años Piezas 23 con control a 4 años Piezas 14 con control a 1 año Piezas 14 con control a 4 años Piezas 14 con control a 10 años pieza 14 con control a 10 años 25 con control a 3 años 16 con control a 2 años pieza 26 con control a 4 años pieza 27 con control a 3 años 26 con control a 5 años 46 con control a 2 años creo que la microcirugía apical es un endodoncia cielo abierto les vuelvo a repetir que nadie conoce esos 3 últimos milímetros como los conocemos los endodoncistas tengo toda la bibliografía a disposición para el que quiera que me la pida mi correo está aquí creo que me apuré un poco porque quería mostrarle varios casos clínicos quiero invitarlos al 70 cumpleaños de la facultad de odontología de Buenos Aires de la UBA que tiene preparado un congreso espectacular con los mejores dictantes de esa casa de estudios y bastantes dictantes internacionales de primer nivel para los que no conozcan nuestro país son bienvenidos e invitados y quiero darles las gracias a ustedes por haberme generado este espacio a todo mi equipo por ayudarme a poder mostrarles todos estos y especialmente a la gente de Coltene por habernos invitado y convocado bueno para mí primero agradecerles a ustedes la posibilidad de mostrar lo que hacemos con mucha dedicación y mucha pasión segundo puntualmente creo que ustedes tienen un espacio que nos abre las puertas al mundo y lo que a mí más me gusta de todo esto de poder mostrarles a mucha gente lo que hacemos es que mi mensaje más importante es que nunca nos olvidemos que somos odontólogos y que nosotros tenemos que conservar pesas dentales creo que con este espacio se puede transmitir mucha gente no sabe del cambio de esta técnica quirúrgica y del protocolo nuevo que nos lleva a un porcentaje de éxito más alto hoy es una técnica quirúrgica predecible me encanta que la gente la conozca y quiero que salgan más pesas dentales entonces les agradezco a ustedes este espacio me parece que esto es maravilloso que es lo que se viene en educación me parece que es lo que se viene en actualización también uno no se mueve de su consultorio no deja a sus familias no deja de trabajar y puede estar actualizado así que los felicito por hacer esto por nuestra profesión y por acercarnos al mundo a nosotros y acercarnos al mundo a nosotros también muchas gracias agradecerle una vez más a ustedes por esta posibilidad esta posibilidad que tiene de parte de ustedes la comunicación la comunicación es absolutamente fundamental para que fluya cualquier contenido en este caso fue Silvia Pical recientemente con María Laura nuestro posgrado tiene muchos aspectos también para poder contar y poder compartir gracias a ustedes por la comunicación y quiero contarles y quiero decirles a toda la gente de Latinoamérica que nos está escuchando que nos está viendo que las cosas no están fáciles en Argentina que la endodoncia argentina no está pasando por un buen momento como si hubo otros momentos de gloria desde Maísto hasta un tiempo después este momento no solamente por los problemas del país sino por un problema que tiene que ver que la endodoncia está sometida dentro de todo el sistema de obra social que está profundamente en crisis pero decirles que este tipo de cosas se puede revertir simplemente con un trabajo en equipo trabajo en equipo trabajo con objetivos claros de esa forma nuestro equipo docente puede lograr cosas como esta puede lograr una conferencia puede mostrar casos de 15 años de control con una documentación excelente podemos crecer y podemos sumar así que nuevamente gracias a ustedes por la comunicación y el mensaje de todos es trabajo en equipo y el mensaje de los datos Gracias por ver el video.